Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú acabas de avanzar, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Moisés Ferrer Landrón, pues sometió este martes un recurso de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual busca que se deje sin efecto su traslado a la segunda sala penal del Alto Tribunal Judicial. El recurso fue interpuesto por el magistrado a través de sus abogados, Jorge Domínguez, Gabriel Alejandro Peralta y Andrés Ledesma, así como Guillén Blandino, en la instancia de la cual RNN posee copia, se pide al Tribunal ordenar al pleno de la Suprema Corte de Justicia y a su presidente Luis Henry Molina la reposición inmediata de Ferrer Landrón en su puesto como juez titular de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. El accionante considera en la instancia que su traslado a otra sala crearía un funesto precedente en términos de independencia judicial y sobre todo del significado del principio de inamovilidad judicial. Además sostiene que el traslado no contó con su consentimiento y en su instancia le pide al Tribunal Superior Administrativo que le ordene a la Suprema Corte de Justicia abstenerse de realizar por el momento cualquier traslado. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de noticias.